A ver, vamos a echarles una, vamos a echarles una plaquita, una plaquitita. Yo pago, yo pago, yo tengo responsabilidad, yo la hago, la responsabilidad, a ver, Dios santo, púalos. Hola, ¿conductor del Mirage? Sí, ¿qué pasa? Ah, sí. Ok. Ok. Este cuate acaba de chocar aquí, viene muy tomado, dice que es funcionario del gobierno del estado de San Luis Potosí, allá atrás hay tres carros más que colisionó y se vino a frenar entre estos dos carros. Vea nada más la inconsciencia de un señor. El señor tomado hasta el full pudiendo haber matado a alguien y aún así se ostenta ser funcionario público de la Secretaría de Finanzas. Sí, yo he marcado. No, no le pedí el apoyo a un regidor. Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Sí, eso, por eso me preguntaron más que nada. ¿Y viene por el CER? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Aquí lo tenemos. Gracias.